La tristeza puede ser una compañera abrumadora, pero también puede convertirse en nuestra mayor aliada. En lugar de temerle, aprendemos a escuchar su mensaje y a usarla como catalizador para el cambio. Cada vez que enfrentamos nuestras emociones, nos acercamos a la luz que tanto anhelamos. Transformar la tristeza en fuerza no es fácil, pero es en esa lucha donde encontramos nuestra verdadera esencia y un propósito renovado.